¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Sociedad y Cultura. El día de hoy nos encontramos en un negocio donde venden vestidos largos y vestidos cortos, tipo como para graduación o vestido de noche. Este negocio lo podemos encontrar en calle Xochimilco, esquina con Guerrero en el municipio de Chiconjuac, Estado de México. Para mejores referencias se encuentra justo enfrente de la base de las combis que van rumbo hacia La Paz. Vamos a grabar algunos de estos modelos, también vamos a preguntar precios y los horarios de atención. La verdad es que tienen modelos súper bonitos, hay una gran variedad y lo mejor es que tienen para todos los gustos y cualquier ocasión. Buenas tardes. Hola. ¿Cree que pudiera darnos algunos informes sobre sus vestidos? Sí, claro que sí. Este, mira, por ejemplo, este es de brillo. Lo estamos vendiendo ahorita como tipo de noche o para graduación. Este es brillo con licra. Estos los damos en $2.50 mayoreo. Este, hacemos envío a partir de 12 piezas. Estos de aquí te ves, el verde y el naranja son licra colombiana. Igual son largos. Esos los estamos dando en $200 pesos, mayoreo igual. El de aquí es multicolor. Este es en tela casino. Este tiene un costo de $2.50. Este es de un único color así, con multicolor. Tenemos este de brillo igual en licra. En $2.50 en la parte de atrás tiene este, tiene agujeta. Que le hace ver más sexy todavía. Con resorte en la pompa. Este es un vestido largo. La verdad es que está súper bonito. Se amolda muy bien. Y vienen en tallas. Es unitalla, todo es unitalla. Todas son unitallas. Este también es este, en licra. Con brillo. Este igual, este, es de $2.50. Y trae igual agujeta en la parte de atrás. Este viene un poco más, este, la parte de abajo más amplia, más, más holgada. ¿Trae abertura en la pierna? Sí, claro, trae abertura en la pierna. Ah, ok. En este lado tenemos vestidos cortos. Son en licra colombiana. Los vestidos cortos son en $150. ¿Cualquier modelo en vestido corto $150? Ajá, sí. Mientras sea licra colombiana. Ok, sí. Sí, todos igual están muy padres. Y pues allá arriba tenemos un poco más de modelos. Modelos y colores. Modelos y colores. Como ese doradito es similar al modelo que nos mostró de agujeta atrás, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, la mayoría son diferentes. Miren ese verde, como verde manzana. También está muy bonito. ¿Dino y rosa? Se me atiende mucho. Sí, mira, estamos en los horarios del día lunes. Estamos a partir de las 4 de la tarde. Nos quedamos toda la noche para amanecer día martes hasta las 10 de la mañana. De igual manera el viernes nos ponemos a las 4 de la tarde. Para el sábado en la mañana, hasta las 10 de la mañana nos quitamos. Son los días de plaza aquí en Chiconcuan. Los días de plaza aquí en Chiconcuan. En horario nocturno. Ok, para vender por mayoreo. Sí, para vender por mayoreo. Igual hacemos envíos a cualquier parte de la República. ¿Y por menudeo aumenta el costo de la prenda? Sí, sí, claro, aumenta el costo de la prenda alrededor de 50 pesos por pieza. Por pieza. Ok, y el mayoreo lo manejan a partir de cuántas piezas? De 12 piezas. ¿De 12 piezas? Ya escucharon, amigos, a los que les interesa la venta por mayoreo. Esta es una muy buena opción para que chequen. Ya vieron que hay diferentes modelos, colores. Y pues en tallas nos dijeron que solo manejan la unitalla. Pero por la tela que usan, este, le da... Ya me dieron 32, 34, aproximadamente. Ok. Y pues ya vieron también que hay una gran variedad de vestido corto, largo. Aquí es cuestión de que se anime. Para los que son revendedores también, pues esta es una muy buena opción. Nos comentan también que son fabricantes. Por eso es que sus precios están muy accesibles. Sí, nosotros somos fabricantes. Este, nosotros maquilamos todo, todo el vestido. Desde el corte hasta la costura. Y este... Y pues también hay que ser solidarios con la economía mexicana. Ya vieron que, pues realmente un vestido de estos no le pide nada a un vestido de diseñador. Y pues los precios son muy accesibles. Así es que si algún día vienen por estos rumbos, no dejen de visitar, pues estos establecimientos. Y si les interesa algún vestido, pues aquí en Creaciones Rubí, lo van a encontrar. Como miren este... Y están, constantemente están sacando modelos, ¿verdad? Varios modelos. Como miren este vestido, está muy bonito, muy detallado. Se ve que amolda muy bonito al cuerpo. Este pues es otro modelo. Aquí también tienen como medio manguita. Hay para todos los gustos. Y pues miren, aquí tienen igual los tonos, los tonos brillosos. Estos pues son los modelos que ya nos tienen exhibidos. Pero para que chequen que sí, hay varios colores. Y diferentes telas. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre estos vestidos. Y pues si algún día se animan también a venir. La atención es muy agradable, muy amable. Les aseguro que los van a tratar como se merecen. Y recuerden consumir lo hecho en México. Que es bueno, bonito y barato. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar y darle like al video. Recuerden también que sus comentarios pues son muy importantes para nosotros. Y también abajito en la cajita de descripción estaré dejando los números. Por si les interesa contactarse con los dueños del negocio. También ahí pues les estarán brindando mejor información. Pues bueno amigos, cuídense mucho. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.